En este mes de mayo del 2021, no solo celebramos el Día del Maestro, sino 14 meses de perseverancia, creatividad, paciencia, preocupaciones, resistencia y también de cambios. Las maestras y maestros que se han enfrentado a los retos de la distancia, porque han puesto su corazón, trabajo y esfuerzo para llegar a sus alumnos, merecen hoy más que nunca ser reconocidos. Y en este mismo camino, a las maestras y maestros fallecidos en los últimos años, un pequeño homenaje Marta Lucrecia Hernández Navarro José Orlando Pachón Moreno Ana Edith Sáenz Rodríguez Jaime Ruiz Vega Luis Fernando Gómez Rodríguez Rafael Ávila Penagos Edgar Francisco Prieto Piraquibe Y a esos maestros que por su pensamiento crítico han partido, la universidad también les rinde un homenaje sentido. Sumado a la situación de emergencia sanitaria vivida por la pandemia, los maestros han jugado un papel histórico y protagónico en las crisis sociales y políticas que estamos viviendo y que en estos momentos es también una crisis humanitaria. Los maestros son defensores de la vida, del derecho a la protesta pacífica, los maestros que luchan por un mundo mejor, por una educación al servicio de una sociedad justa y por todos los maestros en formación inicial que están en las calles defendiendo la educación y la vida, rendimos un homenaje. Maestras y maestros UPN, empoderados en tiempos de crisis.